No te eches esta grabación como algo hecho por algún lunático, esta historia tiene sentido, solo déjame continuar. Debes haberlo hecho, todos nos lo hemos preguntado si viajar en el tiempo es posible, ¿verdad? Déjame decirte algo, lo es. De hecho, yo soy del futuro, sé que seguramente no me creas, pero en serio, soy del futuro. Es una cosa realmente buena, puedes ver el pasado, ver cómo se desarrollaron los eventos y cosas así. Sabemos mucho más de lo que te imaginarías. Mirar detrás de toda esta diversión te hará ver que existe un aspecto mucho más serio. No se nos permite viajar a nuestro mismo tiempo de vida y nunca deberemos contactar con nuestro yo del pasado. Permíteme decir que justo ahora estoy rompiendo esa regla. Sí, estás hablando contigo mismo, tú mismo del futuro. Seré ejecutado por esto, pero ¿sabes qué? Lo acepto. Hablando contigo, te estoy salvando de algo que es mucho peor que la propia muerte. No puedo decirte directamente qué debes hacer, pues lo filtro o lo pillarían. Esto es lo más cerca que puedo llegar, créeme. Sin embargo, puedo mandarte un pequeño mensaje. Detrás de todo esto hay algo más simple y a la vez complicado. Deberías escuchar esta grabación atentamente de nuevo y recordar la primera palabra de cada pausa. Ahora. Gracias. Gracias.